Corea del Sur reportó un récord de nuevos casos de COVID-19. Las autoridades de salud reportaron el miércoles 400.741 casos, la cifra más alta para el país desde el inicio de la pandemia hace dos años. Según las autoridades, el país se acerca al punto máximo de la ola de Omicron. Honestamente, hace tiempo que dejé de mirar el número de casos diarios. Sin embargo, la pandemia se siente mucho más personal ahora porque tengo personas que están dando positivo. No creo que las vacunas estén funcionando adecuadamente. Creo que cada uno debe eventualmente infectarse y alcanzaremos la inmunidad colectiva. Corea del Sur es el país que más casos de COVID-19 registró en la última semana en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, seguido de Vietnam. El país mantiene un toque de queda nocturno para los negocios y un límite de seis personas para las congregaciones particulares. El 21 de marzo levantará la cuarentena obligatoria para personas vacunadas que llegan del exterior. Por su parte, China comenzó a liberar camas de hospital tras anunciar el miércoles 3.290 nuevos casos, 11 de ellos de gravedad. El aumento de contagios es atribuido a un brote de la variante Omicron que tiene a millones de personas confinadas en el país. China, donde se detectó por primera vez el virus en 2019 en la ciudad de Wuhan, no ha reportado oficialmente muertes relacionadas con COVID en más de un año.